Con motivo a la celebración de la Virgen de Guadalupe, en la capital oaxaqueña habrá función de lucha libre, donde las dinastías cisneros y luchadores oaxaqueños darán muestra de su poderío al ras de la lona. El luchador oaxaqueño Tony Cisneros señaló que además de hacer esta función en honor a la Virgen Morena, también se hace un reconocimiento al proyecto que les dejó el profe Pepe Cisneros. Tony Cisneros destacó que en este evento se presentarán Pepe Cisneros Jr., Endiabor, Fantasma Jr., Los Coyotes, Challenger Sr., Luz Clarita, entre otros luchadores. Asimismo, el luchador aseguró que habrá sorpresas para el público. De esta manera, la cita es para este 12 de diciembre en punto de las 5 de la tarde en la calle Héroes Mexicanos Número 333 de la Colonia Gómez Sandoval. Cabe destacar que este evento es totalmente gratuito para MVM Deportes, Alan Pacheco.